SISTEMAS DE VOTACIÓN CON BLOCKCHAIN La democracia es la columna vertebral de los estados de derecho del mundo moderno. Permite que sean los ciudadanos quienes eligen a sus representantes a través de la votación. La votación es la herramienta más poderosa que tiene la gente para hacer que el gobierno realmente sea democrático. Siendo una herramienta poderosa y decisiva para el destino de los países, el voto es todavía un evento susceptible de corrupción que no sea tecnificado adecuadamente. El registro manual de actas de votación y el proceso individual de votación en urnas son foco de corrupción, donde pueden ser fácilmente alterados los resultados para beneficiar los intereses de un candidato. Este sistema es muy difícil de auditar, ya que todo ocurre en tiempo real con una ventana de tiempo muy corta para la verificación en la que intervienen diferentes intermediarios corruptibles. Por otro lado, los sistemas de votación digital han sido empleados en algunos países como Estados Unidos o Venezuela, pero al igual que el sistema de votación en papel, estos sistemas son rudimentarios debido a su centralización. Un ataque cibernético es altamente probable, en el que se infectan con malware las máquinas de votación, alterando los resultados de una votación y evitando que los resultados reflejen la verdadera voluntad de los votantes. Para resolver este problema y dar transparencia y equidad a los procesos electorales, blockchain emerge como la solución idónea para obtener votaciones sin posibilidad de corrupción, usando elementos de validación de identidad como biometría y sistemas de encriptación para crear y firmar el voto. Al igual que el bitcoin, se crean un par de llaves criptográficas que son usadas para desencriptar el voto y establecer la identidad del votante. Hora de votación, que no haya votado más de una vez y qué candidato eligió. Un contrato inteligente se encarga de que el votante cumpla las reglas establecidas y una vez verificado el voto, se registra simultáneamente en nodos que se encargan de mantener la integridad de los datos. De esta manera es posible pensar en un mundo libre de corrupción, estableciendo la voluntad real de las comunidades y evolucionar hacia la confianza distribuida usando tecnología blockchain. Tradición, transformación, innovación, institución universitaria Pascual Bravo Tradición, transformación, innovación, institución universitaria Pascual Bravo Tradición, transformación, innovación, institución universitaria Pascual Bravo Tradición, transformación, innovación, Gracias.